Música Yo creo que el domingo hicimos un buen partido y el equipo nos ha venido muy bien. Ayer estuvimos entrenando y se nota que se ha renovado un poco la energía. Claro que perder contra el Valencia nos sentó un poquito mal y volver a la senda de la victoria siempre viene bien. Sí, nos hemos apoderado de la cuarta plaza y no queremos que nos echen de ahí. Si podemos aspirar a algo más intentaremos seguir adelante, seguir peleando y demostrando que este equipo puede tener futuro. Creo que la actitud entrenando es muy buena, el ambiente que tenemos en el vestuario también es muy bueno, nos apoyamos todas juntas. Entonces al final es un tema de equipo, al final si el equipo se rompe no hay nada que hacer. Yo creo que la unión, hemos hecho una buena unión y creo que es lo que vale al fin y al cabo. Empezamos ganando y luego nos remontaron el 2-1, pero bueno yo creo que dimos una buena talla contra un rival que viene de ganar al Santa Teresa este fin de semana con un partido muy duro que comenzó pues perdiendo hasta el minuto 76 y bueno luego ya le dieron la vuelta, volvieron a caer 1-2 y luego al final ganaron 4-2. Al final es un equipo que nunca se rinde hasta el minuto 93 o hasta que pide el árbitro. Entonces bueno sabemos que ante todo tenemos que ser equipo, tenemos que apoyarnos entre nosotras. Al final pues conseguir otros tres puntos más es pues bueno ya más o menos para afianzar ese cuarto puesto y bueno pues demostrar que sí que podemos competir contra esos tres equipos que están por encima nuestro. Yo creo que al final siempre jugar en casa yo creo que para cualquier equipo nos viene bien ¿no? Y bueno la afición cada vez se acerca más, bueno cada vez se acerca más gente a vernos, disfrutan de nuestro juego y yo creo que al final que la gente también nos apoye y venga a animarnos, yo creo que es de agradecer.